Señoras y señores, un privilegio y un placer tener esta noche en el nombre de Rayfard Summer Festival. De las elegidas para este escenario esta noche, de las grandes de Andalucía como DJ productora, señoras y señores, desde Málaga no podía faltar esta noche, DJ Anuska. ¡Anuska! ¡Bien, bien, 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 bien! Para Summer Festival, la diosa del Breakbeat en Andalucía, Star Sign Evasion, ¡Anuska! 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 ¡Gracias! ¡Anuska! ¡BJ! ¡Anuska! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sonido de TNT 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 Original G1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!